Hola, estoy aquí con Emilio Soria Linares, este jovenazo que viene a consulta y quienes son miembros de la Academia Cerebrito, la aplicación de celular. ¿Qué les ha parecido? Pues a mí en lo particular muy buena porque sí tenía como muchas dudas de cómo actuar cuando a Emilio le diera algo sobre la epilepsia y me sacó muchas dudas porque primero nos habían bombardeado de muchas ideas que él no podía comer muchas cosas, que no podía acudir a muchos lugares y pues ahí leyendo me ha ayudado en muchas cosas, muchas dudas a resolver pues cómo la alimentación, cómo actuar. De hecho yo tomé como unas capturas de pantalla para compartírselas a mis familiares en caso de que yo no esté, cómo deben de actuar ellos respecto a que a Emilio le pasara algo sobre la epilepsia. Ok. Pues a mí también me ha ayudado mucho en cuanto a entender la enfermedad de Emilio como dice ella al principio pues es algo totalmente nuevo para nosotros no entendíamos, muchos comentarios de mucha gente nos revolvían y muchas opiniones encontradas con estos cursos vamos entendiendo poco a poco el cómo actuar nosotros cómo actuar con él, ir entendiendo su enfermedad y más que nada entender cómo ayudarlo a él no me parece la verdad, en lo que yo llevo visto he entendido muchas cosas y me ha ayudado mucho hasta el momento de entender cómo ayudarle a mí ¿Qué cursos han visto ustedes? El de... Pueden agarrar el celular y buscarle, si lo tienen ahí Yo por ejemplo leí el de... ¿Es que por nombre? El de la... ¿Cómo se llama este de papás? ¿Qué es específicamente de papás? Yo pipí, yo pipí, yo pipí Espera El de psicología de para papás, ¿qué se llama? Yo pipí, yo pipí Me comentaba que había visto el de la alimentación Sí ¿Qué le pareció el de la alimentación? Muy bueno, la verdad es que sí está como muy completo para las mamás que tenemos como muchas dudas de cómo saber qué darles de comer El de, por ejemplo, el de TDA también me gustó mucho el saber cómo son los niños con TDA Sí El de, por ejemplo, también leí uno que era el de... Yo he visto el de las cinco reglas para la educación He visto cuando de alimentación, aprendizaje y nutrición Ese, el de aprendizaje y TDA, ese fue el que también me metí Y estoy viendo ahorita el de bullying y acoso escolar Son los que ahorita he estado viendo Ok ¿Es fácil la aplicación? Sí Sí, es fácil para... Para poder la... O sea, para las personas que no saben cómo... ¿Tamón? 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 Es muy fácil y viene muy... Muy bien explicada, la verdad Ok No sé si viene en detalle ¿Se les hace costoso la aplicación? Pues yo creo que no, porque al final viene como muchas cosas, o sea, muchas informaciones Que te complementan lo que los doctores te dicen Porque pues luego vienes aquí al consultorio y te quedas como con dudas, ¿no? Y de repente dices, ah, le hubiera preguntado eso Y ya cuando te metes y empiezas a leer, pues tú misma te resuelves tus preguntas Ok ¿Cuánto tiempo tienen con la aplicación? Ok Vamos a cumplir un mes Tres semanas Y se han dado cuenta si ha habido nuevos cursos desde que se han inscrito? Sí ¿Sí ha visto nuevos cursos? Toma el boleto ¿Sabe cuántos cursos hay ahorita? No, ahorita sí no Al día de hoy tenemos 19 cursos activos Pero sí, o sea, que lo van actualizando, sí Sí, se van agregando cursos, así es Entramos con 17 Exactamente ¿Recomiendan esta aplicación? Sí La verdad es que sí Muy completo, nos ha ayudado Ok, pues muy bien, muchísimas gracias Pues muchas gracias por sus testimonios, por permitiéndolos grabar Yo soy el doctor Abraham Dayan, neurólogo pedotra de la Academia Cerebrista A veces salvo acá porque no tengo tripia aquí ahorita Pero bueno, pues muy bien, pues muchas gracias